¡Hola queridas educadoras! ¿Cómo están? Ya estamos en el mes de mayo para festejar a nuestras mamás y para eso les tengo este lindo recuerdo en forma de tacita. Muy lindo, ¿verdad? Es muy fácil de hacer, muy sencillo. Adentro vamos a colocar dulcecitos, chocolates para que nuestras mamás lo disfruten y después ya lo pueden ocupar como lapicero o para guardar algunas cositas. ¿Quieren aprenderlo a hacer? Pues vamos a comenzar. Los materiales que vamos a necesitar son dos hojas de foamy de diferente color obviamente, papel china, stickers, reglas, plumas, tijeras, silicón caliente y obviamente los dulces o chocolates. Comencemos con la elaboración. Nuestro primer paso es hacer la base de nuestra taza. Para eso vamos a hacer tres círculos de 8 centímetros de diámetro o bien pueden tomar la medida de una cinta canela y simplemente marcar el círculo como yo lo estoy haciendo aquí. Ya que tenemos los tres círculos vamos a hacer también un rectángulo que mira 9.5 centímetros de ancho por todo el largo de nuestra hoja de foamy. Y es lo único que vamos a necesitar para nuestra base. Ahora solamente vamos a recortar. Ya que terminamos de recortar nuestras piezas nos van a quedar así, los tres círculos y nuestra base. Ahora vamos a pegar los tres círculos con silicón caliente para que nuestra parte de abajo de la tacita quede firme. Si ustedes pueden conseguir foamy grueso, mucho mejor. Yo no conseguí, por eso estoy haciendo así el procedimiento. Y listo, ya nos queda grueso. Ahora vamos a colocar silicón caliente por toda la orilla del círculo y vamos a ir pegando poco a poco nuestro rectángulo en toda la orilla. Y así es a terminar todo el contorno. Ya que terminamos de pegar todo el contorno nos va a quedar así. Ahora solamente vamos a pegar la orillita que nos sobró para que quede más firme. Y listo, ya tenemos la base de nuestra taza. Ahora vamos a formar la orejita y los acabados finales. Para eso vamos a hacer dos tiritas de un centímetro cada una. Igual por el largo de nuestra hoja. Y para la orejita nuestra tira va a medir 1.5 centímetros de ancho por 18 centímetros de largo. Y ahora solo las vamos a recortar. Ya que terminamos de recortar nuestras tiritas nos van a quedar así. Como ven, ahora vamos a pegar las tiritas de un centímetro por el contorno de nuestra taza para hacer el borde. Mami, 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 mami Mami, mami, mami Eso está mejor Mami, 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 mami Mami, no hay otra Como vos La verdad Que buena es mi mami Me hace la leche Me cuida cuando me gusta Me hace comer verduras Y aunque no me gustan Ya que terminamos de pegar nuestras dos tiritas rosas en la parte de arriba y de abajo ahora vamos a colocar la orejita Vamos a colocar silicón caliente en la punta de nuestra tira y la vamos a pegar muy bien en la parte de atrás y después van a hacer un pequeño doblez como yo hice aquí en la mera punta y colocan silicón caliente y lo pegamos en la parte de abajo Esperamos a que seque bien bien y asegurarnos que esta tira se haya pegado muy bien y listo ya está nuestra tacita Ahora vamos a los últimos detalles Ya que la tenemos así ahora vamos a decorarla Yo le voy a colocar una florecita por aquí Y ahora ya está lista la tacita pero vamos a colocarle los chocolatitos Con nuestro papel china vamos a recortar dos cuadritos aproximadamente de este tamaño como si ven aquí y vamos a ponerlos cruzados y de luego lo tomamos por la parte de en medio y lo doblamos así como si fuera una tipo flor y la colocamos adentro de nuestra tacita Y ponemos los chocolatitos Y listo Ya está lista nuestra tacita para regalar a mamá Y bueno educadoras así quedan nuestros lindos recuerdos en forma de tacita ¿Listos para irnos a tomar un café? ¡Feliz día de las madres! Y nos vemos la próxima ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!